hoy vamos a hacer vamos a seguir con el acuarelado y vamos a aprovechar para mostrar un par de cositas que nos vienen preguntando una de ellas es cómo se hacía una piel parejita y después les quiero mostrar algunas variantes de pincelada para que podamos jugar un poquito con las transparencias bueno entonces como les decía vamos a pintar yo ya delineé el trabajo que vamos a replicar es éste obviamente no hay dos trabajos iguales en vitrofusión ustedes saben que cada pieza es única lo que vamos a hacer ahora es recrearlo pero vamos a cambiar un montón de cosas como les comenté ya hice el delineado el delineado está seco y hacia arriba del lado malo del híbrido tengo el delineado hacia arriba lo que voy a hacer ahora es bueno vamos a poner blanco entonces primero para empezar con las pilas empezamos con blanco lo disolvemos bien como ustedes ven bastante chirloso bastante acuoso si mucho más de lo que usarían en un con un esmalte tradicional bien por otro lado puede ser con otro pincel o con el mismo vamos a preparar el mandarina le voy a poner un poquito de dulce de leche acá para darle como un bronceado saludable a la criatura entonces tenemos el blanco a este blanco yo le voy a ir agregando mandarina hasta que encuentre el tono que quiero entonces una vez que tenemos el color que nos gusta que queremos que va a ser nuestro color de base entonces lo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer es pintar con el pincel cargado apoyando solamente la punta para que para que las pinceladas no se marquen y podamos conseguir un tono uniforme si entonces vamos por la pierna por ejemplo ven es cargar bien el pincel y pintar parejito todas las horas de esta manera la piel nos va a quedar uniforme ahora o sea la base sería todo uniforme si ahora si queremos dar algún tipo de sombra le vamos a agregar un poquito más de naranja por ejemplo y le vamos a hacer la sombrita acá siempre con la puntita del pincel siempre con la puntita del pincel para que no se generen rayas ni marcas y recuerden que estamos pintando del revés del vidrio si o sea que los detalles no los hagan en una segunda capa porque al dar vuelta el vidrio no se van a ver ahora estoy haciendo un tono más oscuro y la pierna de atrás la pinto con un tono un poquito más oscuro como que está la sombra de adelante acá yo cambié de pincel con un pincel liner un poco más fino porque los espacios son bastante reducidos y no me quiero pasar todo sería similar el procedimiento es el mismo y donde quiero más oscurito le agrego un poquito de tono por ejemplo acá en el pie del brazo y lo voy integrando nada más que con la puntita como ven en esta forma de acuarelar es simplemente un roce con la punta del pincel cuanto más suavecito es el pincel como todo mejor efecto van a lograr y menos marcas va a quedar esta es la forma con buena carga y suavecito es la forma de que la piel quede bastante bastante licita y sin manchas y lo más importante es la consistencia del esmalte fíjense que está muy aguado un tip a tener en cuenta que cuando ustedes hacen esto no queden montañitas si le quedan montañitas de esmalte no les va a quedar bien primero que no lo van a poder integrar no les va a quedar si hacen un degradado no les va a quedar no lo van a poder emparejar y corren el riesgo de que se craquele en el horno ahí tenemos una piel bastante parejita ahora quería hacer la lita y para hacer eso sí les quiero mostrar cómo podemos manejar la transparencia entonces vamos a pintar de una manera totalmente distinta a como hicimos con la piel bueno hago bien bien lavadito esto lo que vamos a hacer acá es empezamos por el borde que lo quiero un poquito más oscuro y apretamos el pincel y apretamos el pincel si entonces de esta manera estamos haciendo un degrade transparente y vamos llevando es casi translúcido porque es una lita translúcida entonces vamos a poner poca cantidad y la vamos a ir llevando si les queda un exceso lo que descargamos el pincel y seguimos estirando si hay que tratar de no emparchar mucho porque acá queda buena que la pincelada sea así larga por más que ustedes lo vean así suave en el horno aparece semi traslúcido lo pueden dejar así o después pueden hacer un fondo en el otro vidrio entonces le va a quedar bastante apastelado y va a resaltar el blanco bueno el pelo por ejemplo el cabello de la niña que la vamos a hacer morocha vamos a poner a ver acá un poquito de chocolate y vamos a poner acá tengo porque algún reflejo puede tener la chica un poquito de dulce de leche entonces vuelvo al querido liner bueno acá esta niña tiene una trenza entonces lo que vamos a hacer es en las partes donde la trenza nace digamos se van uniendo va a quedar más oscurito y en las partes más brillantes le vamos a dar un toque con un color más claro si entonces voy marcando así y lo que hago es que me quedan marcadas las líneas pero son como pelitos aprovecho que las líneas se marcan para que se marque el sentido de los pelitos entonces lo que tengo que tener en cuenta acá es si alguien alguna vez hizo una trenza ver para dónde van los pelitos porque si no me van a quedar para cualquier lado vamos a ver 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 bien color cielo esto lo hago igual que la piel cargando bien con la puntita del pincel agrego el color vamos a hacer la flor la flor le vamos a poner tomate le vamos a poner mandarina en acá vamos a jugar también con la transparencia y vamos a jugar con la forma siempre tenemos que seguir en las pinceladas en el sentido de la forma del pétalo de esa manera si nos queda alguna mancha digamos o alguna diferencia de tonalidad tiene que ver con el dibujo no queda en cualquier lado queda como un brillo con estos dos colores que los podemos mezclar podemos hacer toda una gama de tonalidades intermedias entre el tomate y el mandarina y por ejemplo que tenían la paleta que no es donde estaba acá en la paleta tenía un poco de chocolate para hacer y 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 siempre como les digo orientando orientando las pinceladas en el sentido que obtienen los pétalos es la manera de que o sea porque pinceladas se le van a ver siempre porque es la técnica es así no es un pleno como con los esmaltes tradicionales que la idea es que no te quedan pinceladas porque es un pleno pleno acá tenés un acuarelado o sea que la pincelada forma parte de la técnica pero el tema es darle el sentido o la orientación que se necesita para que tenga coherencia el trabajo y 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 después los horneamos y le mostramos como queda porque el tema es el siguiente este es el producto kill burbujas si se mezcla con cualquiera de los colores en partes iguales o sea una parte de kill burbujas una parte de cualquiera de los colores yo les muestro cómo hacerlo pero no van a ver nada no van a notar una diferencia o sea la máxima diferencia que pueden notar es que el color como el kill burbujas es este el polvo es blanco el color en la preparación les va a quedar un poco más apastelado pero no van a notar otra diferencia si entonces acá teníamos el rosa es sin burbujas con burbujas vamos a tomar una parte de kill burbujas no sé se ve ahí perfecto vamos a limpiar esto una por una sino dos por dos siempre la misma cantidad de uno que del otro una parte de lima burbujas hay que tener cuidado que no quemen los otros colores no nuestros colores son totalmente compatibles así que son compatibles los de burbuja con los de no burbujas no no influyen nada siempre haciéndolo de esta manera si ustedes tienen los de burbuja tradicional además de que quizás tengan el problema que la burbuja sea muy grande y con eso deformen el diseño tendrían que hacer la prueba ustedes para ver si le quema los colores pero nosotros aseguramos que con estos esmaltes y el producto este de kill burbujas son totalmente compatibles el tema es no les quedan burbujas como los óxidos que producen unas burbujas de dos centímetros no estas son pequeñas burbujitas que lo que aportan es una textura y lo que van a hacer es que no contamine el resto de los colores ni tampoco los invada cuanto más acuarelado lo hagan más pequeñitas van a ser las burbujas si lo hacen más fuerte o más concentrado por ejemplo acá le quiero agregar un poquito más más carga burbujas más grandotas menos carga burbujitas pequeñas más pequeñitas inclusive lo que se puede hacer acá como todos son compatibles con todos por ejemplo donde lo tengo acá tengo petróleo ahí le agregué un poquito de kill petróleo nada más que sin burbujas sin nada un trabajo con burbujas lo que hicimos es el fondo preparamos el esmalte como les mostré recién con una parte de kill burbujas y una parte del esmalte empezamos con un tomate y los llevamos se le fuimos agregando pomelo no llegó al pomelo puro pero tampoco es mandarín es un color diferente si ven no es tan brillante como el mandarín y si yo saco el papel no sé si se ven al traslular si perfecto bajaron bajaron un poco más ahí ahí se ve perfecto ven que quedan otras lúcidas las burbujas bueno y lo que tiene de bueno también es que las burbujas lo que está en contacto con el diseño que no está pintado con los esmaltes sin burbuja la burbuja respeto el límite no es que infló nada de la parte del diseño la burbuja es donde uno pone la burbuja y el color pleno o puro digamos es donde pinto con eso no se mezcla uno con el otro y bueno lo que hicimos fue pintar las flores con tomate mezclando tomate sin burbujas en el centro tomate con burbujas en los bordes las burbujas son nada hay que verlas con lupa en este caso pero si pero si se ve que le agrega transparencia al producto no 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 Gracias por ver el video.